Buenas tardes, bienvenidos ya a todos ustedes, Rikuayas, Presidente en estos escenarios, a Inimolable, el fantástico Círculo Unicuario, donde tendremos nuestros graciosísimos payasos, el misterioso marco, de Gustavo Estibre, el fantástico dragón, con ello para comenzar, interpretado para el grupo de kids número uno, a la chica, a la lindina. ¡Aplausos! 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 Maquillaje, traje de colores, cargajadas y unos zapatones! La función está por comenzar, los niños toman su lugar con caras de felicidad. Quieren divertirse, ya vienen llegando, ¡quieren el quince de los tambores! En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista, baila improvisando la fiesta. Malabares, magia y tropezones, un payaso se quedó en calzones. Aquí ya no hay malhumores, se oyen risas de brifones que hacen bromas por montones. Quieren divertirse, ya vienen llegando, ¡quieren el quince de los tambores! En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista, van improvisando la fiesta. En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista, van improvisando la fiesta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!